¿Qué pasa con el tribunal en Nueva York? Y por venta de estupefacientes, cocaína para ser preciso. Hay a quien le ha sorprendido, Acción Nacional dice en un comunicado majadero que no es afiliado de su partido, Genaro García Luna, menos mal, nos tenían muy preocupados. Es, fue miembro del gobierno del cabeza hueca de Vicente Fox, de su gobierno, en materia de seguridad. Permítame, diputado, por favor. Le recuerdo a los diputados que sean tan amables de no tapar el escudo. Gracias. Continúe, diputado. Diputados, todavía no empieza ni siquiera la discusión. Va a ser un día largo. Les pido, por favor, guarden con postura para que el orador en tribuna pueda continuar. Exacto, que se relajen porque, como bien comenta la diputada presidente, apenas va a empezar la discusión y ya están muy nerviosos, muy nerviosas. Nunca les ha importado el escudo, ni la patria, ni el pueblo, ni nada, protectores de narco, es lo que son. Dicen que García Luna no es panista, pero estuvo en el gobierno del cabeza hueca de Vicente Fox en materia de seguridad. Y luego dice Calderón que una persona no puede echar a perder el trabajo de todo su gobierno usurpador, con el pequeño detalle que esa persona era nada menos que su secretario de Seguridad Pública, por él designado, y del círculo más cercano y poderoso del gobierno usurpador en su momento. Eran dos los funcionarios que tenían una enorme influencia en ese gobierno usurpador. El difunto Juan Camilo Mourinho, español por los cuatro costados, que también con él se violaba la Constitución al haberlo hecho secretario de Gobernación, hijo de madre y padre españoles, de abuelos españoles, maternos y paternos, él mismo nacido en Madrid, español por los cuatro costados. No tengo nada contra el pueblo español, pero eso violaba la Constitución. Era un extranjero en la máxima, segunda máxima responsabilidad política del país. Y Genaro García Luna, van a decir que no sabían, pero aquí se los dije yo a Genaro García Luna de frente. Le dije que era un asesino, le dije que estaba vinculado al grupo del Chapo Guzmán, le dije que era un delincuente peligroso, le dije que iba a acabar en la cárcel por más poder que tuviera. 14 años tuvieron que pasar y todavía hay quien regatea esa verdad del tamaño de una montaña. 700 millones de dólares en propiedades que estamos litigando con el gobierno de Estados Unidos para que ese dinero quede en nuestra patria y sirva a las comunidades más pobres del país desde el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. Pero hoy, sin duda, está claro que García Luna estaba trabajando para el Chapo Guzmán. Quien tuviera ojos para ver que viera, porque sólo el 1.5 por ciento de los detenidos por narcotráfico pertenecían al grupo del Chapo Guzmán. Yo sigo esperando que algún panista, mujer u hombre, salga a decir que internamente señaló esto, que internamente reclamó esto, porque yo no sabía que había grupos que no eran cercanos en Michoacán al entonces usurpador que sufrieron los atropellos del propio García Luna. El michoacanazo, primero, el uso de granadas el día del grito en la capital Morelia, que costó vidas, y después con el que llamaban virrey, que también atropelló a un número importante de autoridades de aquel Estado de origen panista sólo por no pertenecer al grupo de Calderón y Nojosa. O sea que, como dice el refrán, cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. Así es que es muy claro que mientras la derecha miente, inventa, tergiversa, desinforma, estira hechos banales como el haber saludado a la madre del Chapo Guzmán en un acto de humanidad para que la señora pueda despedirse de su hijo, es mayor, es nonagenaria, y quiere despedirse de su hijo antes de morir, fue lo que le pidió al compañero presidente. Claro, a ustedes les parece, ay, qué tierno, porque para ustedes lo bueno es aliarse al Chapo Guzmán, para ustedes lo bueno es traicionar a la patria, para ustedes lo bueno es hacer negocios al cobijo del poder, eso no les da ternura, ahí tienen el corazón endurecido, pero si hay un acto de humanidad, ah, está vinculado al narco, no tienen vergüenza, no tienen, bueno, andan muy alzaditos por su marcha Pedorra Plus del domingo, los felicito que hayan llenado el Zócalo, pero les digo que necesitan más de 20 minutos en el Zócalo, unas décadas de constancia para que nos puedan disputar el gobierno. Yo de todos modos hago un llamado a nuestra coalición, juntos hacemos historia, para que tomemos en serio ese llamado de atención y fortalezcamos la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de Morena, la unidad del PT, la unidad del Verde, la unidad de Morena, PT Verde, porque ya van encaminando hacia 2024 el desconocer el resultado, el alegar fraude electoral y el buscar tirar al nuevo gobierno, por eso será muy importante que la persona que se elija para banderar en su momento a nuestro movimiento tenga un enorme respaldo popular. Yo quiero cerrar para informar a quienes no se quieren informar que defendieron el domingo. Lorenzo Córdoba se va a llevar nueve millones ciento cuatro mil setecientos veintiséis pesos de indemnización, nueve millones, más de nueve millones de pesos. Su monaguillo, Ciro Murayama, se va a llevar siete punto cinco millones de pesos de indemnización. Pobres. A ver, hagan, a ver, paneaguados, hagan otra vez su lamento tierno de ¡Ay, pobrecito, qué poquito dinero se va a llevar! Anden, eleven su lamento, eleven su conmiseración. ¡Qué bueno que fueron el domingo a defender estas majaderías de dinero público que un par de traidores a la democracia se van a llevar por estar violentando la voluntad popular! Y hasta el Departamento de Estados Unidos salió a decir que se suma con ellos otra vez. ¡Ay, qué tierno el Departamento de Estado de Estados Unidos! Deberían resolver su sistema político. Estados Unidos, que es una antigüaya, es un voto indirecto. Puedes ganar por mayoría de votos la presidencia y no ganarla porque tienen voto indirecto. No tienen ni un órgano electoral independiente en Estados Unidos, pero dicen que salen a defender al INE y a la democracia de nuestro país. ¡Ay, qué tiernos! ¡Qué alta conmiseración tienen! Están de golpistas, están haciendo el trabajo a la Embajada de Estados Unidos, están reproduciendo los tiempos canallas que en su momento hicieron contra el presidente Madero que la semana pasada se cumplió 110 años de su asesinato cobarde y miserable junto con el vicepresidente Pino Suárez. Así es que aquí, después de 14 años que hice la denuncia, vengo a decir, se los dije, tenía razón, he hablado con verdad, dije que García Luna era narco y es narco. Sostengo que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa es narco y acabará en la cárcel también. Y Vicente Fox también y Enrique Peña Nieto también han trabajado para el Chapo Guzmán a ver cómo suben a la tribuna a defender semejante monstruosidad. Se va a necesitar cara dura para escuchar, para que emitan sus argumentos diciendo que no estaba afiliado al PAN y que ustedes no sabían, que no se habían enterado. Son invidentes políticos, tienen la montaña de corrupción en su cara pero no la ven. ¡Ay, qué ternura! Termino. Pido al servicio médico de la Cámara de Diputados que hagan un examen de la vista a la oposición porque parece que no ven a sus compañeros narcos. Valiera la pena que les hagan un buen estudio médico. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Esta mesa saluda... Gracias, diputado. Gracias por ver el video.